Aquí tenemos, ya llegó a su fin la peregrinación, como pueden ver, ya se acabó la peregrinación del divino rostro. Vamos a ir aquí al templo. Ahí está su cancha de Vázquez también. Ahí va el Padre también. Ahí va el templo del divino rostro. Ahí se ve el templo. Ahí está muy bonito. Ahí hay muchos pinos, muchos árboles. Todo está muy bonito aquí. Ahí está muy bonito. Aquí tenemos el templo del divino rostro. Aquí en Lama Dorada, Tónala. Vamos a ver. Este es el templo del divino rostro. Aquí en Lama Dorada, Tónala. Lama Dorada, Tónala. Aquí en 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 Lama Dorada, Tónala. El pecador de su santidad, Francisco, siendo el subispo de Guadalajara. El bendito Señor Cardenal Don José Francisco Robles Ortega. Compleo el parco, el Señor Pablo Don. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a esta conferencia en el séptimo día de nuestras fiestas patronales en honor al niño nuestro Misericordioso. Pidamos en este día por todas las familias de la comunidad para que podamos seguir siendo las primeras células de la sociedad en las que se hable de Dios y se pongan en práctica los valores morales. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad en las que se hable de Dios y se pongan en práctica los valores morales. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad en las que se hable de Dios y se pongan en práctica los valores morales. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad en las que se hable de Dios y se pongan en práctica los valores morales. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad en las que se hable de Dios y se pongan en práctica los valores morales. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad en las que se hable de Dios y se pongan en práctica los valores morales. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Pidamos en este día por todas las familias de la sociedad. Gracias por ver el video.